A través de una pantalla de ordenador, los responsables de turismo de las 10 comarcas turolenses explican a sus oyentes los recursos y productos turísticos más significativos de su territorio. Ante la imposibilidad de viajar y de poder desplazarnos, conocer un punto, una ciudad, un pueblo, como no podemos, y lo hacemos desde nuestros despachos y desde nuestras oficinas, que se lleven una idea en general de todo lo que ofrece Teruel, que es mucho, no solo en patrimonio, sino en ideas innovadoras, como lo que hemos comentado sobre el Airesano Experience, en la Puebla de Valverde, las pistas de esquí sintético en Alcalá de la Selva, el trufiturismo que desarrolla la trufa negra. Al otro lado de la pantalla, más de 90 informadores turísticos de todo Aragón aprenden de primera mano cuáles son las bondades de cada territorio para después transmitirlas a los visitantes. Se trata de una iniciativa de formación que ha puesto en marcha la Diputación Provincial de Teruel. Las comarcas, con su trocito a trocito, componen el puzzle de la provincia de Teruel, de nuestro territorio Teruel. Todos juntos, que es la base de nuestra filosofía, podemos presentar nuestro producto. Y aquí el mejor que a nuestros embajadores, porque entendemos que todos ellos, o sea, las oficinas de turismo, los puntos de información, los propios técnicos, todos al final somos embajadores turísticos de nuestro territorio. Y entonces sea capaz el de Canfrán de vender o de conocer Teruel para que alguien le consulte, o al revés, o el de Peñarroya de Tastavins, o el de Guda Jabalambre de Mora de Rubielos, poder hablar tranquilamente de otra zona. El curso ha cumplido ya su segunda jornada de las cuatro previstas y los inscritos se muestran satisfechos con todo lo aprendido hasta ahora. Habéis llegado justamente y me habéis visto tomando apuntes, porque queremos guardar todo esto que están promocionando las diferentes comarcas, para luego exponérselo al visitante, y que el visitante se quede el mayor tiempo posible aquí en la provincia. Nos está pareciendo un curso muy interesante y sobre todo nos está aportando mucho el poder escuchar de primera mano y está sirviendo para ampliar nuestra formación y el grado que estamos haciendo. Nos abre un poco las puertas a poder emprender proyectos dentro de la provincia de Teruel. Las comarcas que todavía no han intervenido lo harán el próximo miércoles y el día 2 de diciembre concluirá el curso con una sesión interactiva donde los participantes pondrán a prueba sus conocimientos con un pequeño test.